Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción Mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palma Era que estaba preciosa con el color de rosa Tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Dios entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño porque te pude besar Música Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palma Era que estaba preciosa con el color de rosa Que tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Que yo te sentía Dios entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Pero logré mi empeño porque te pude besar Sueño feliz Sueño de amor Sueño feliz Bajo un palma Sueño feliz Sueño feliz Sueño feliz Gracias.